Una mañana de invierno, habitando tus ensueños, al cobijo de un café. Más renaciendo de la huida, de nostalgia sin salida, al calor del desván. Y de tu frente, que atesora tercioperos, parten madrugadas, al calor de una canción. No desafías a las flores, con mentiras de colores, venenosas y ilusión. Vas apostando a la belleza, como a una dulce certeza, que te da donde querer. Y en cada barca, donde zarpa tu deseo, marinero errante, al calor de una canción. ¡Gracias! Desenredando tus reflejos, y el recuerdo de los besos, todo aquello que se amó. Ser el sereno en este viaje, hacer a la medida el traje, ser uno con el querer. Por la mañana, abrazando el camino, lo digo de besos, al calor de una canción. Al calor de una canción. Al calor de una canción.